Con una alegría enorme tener la posibilidad de estar acompañando a Pablo, a Mónica vinimos a saludar a todos aquellos compañeros que colaboraron en la campaña en la primera instancia de cara a las PASO y a definir nuevas estrategias rumbo a octubre ¿Por dónde pasa la campaña? Digo, pensando en el 22 de octubre Nosotros vamos a redoblar en la misma línea de construcción con la cual salimos a la cancha que es trabajar fuertemente en los problemas de la gente Yo creo que esta falsa antinomia que se pretende instalar entre un presente que no te resuelve los problemas un presente que no se hace cargo de su responsabilidad de gobernar y un pasado con una profunda necedad y con una gran soberbia en torno a las tantísimas cuestiones irresueltas que nos han quedado quien pierde es la gente en esta falsa polarización y nosotros vamos a intentar romper esta lógica que nos parece falsa, que nos parece errónea que no nos parece que contribuya en nada y tratar de comentarle a cada uno de los bonaerenses quiénes somos cómo vemos la provincia, cómo vemos el país, qué sueños tenemos bajo el brazo y qué proyectos vamos a llevar al Congreso de la Nación y a los distintos ámbitos legislativos como por ejemplo aquí en Mercedes en el Consejo Deliberante Hoy algunos hablan de algún acercamiento, de alguna unión si se quiere entre el randacismo, entre todo lo que es el peronismo esa operación de prensa, ¿esto es realmente así? Mire, yo es la primera vez que soy candidata y para ser sinceros yo creo que una campaña es un diálogo permanente con la sociedad durante un periodo determinado y yo la verdad que cuando hablo con la gente sostengo lo que pienso y lo que digo entonces nosotros suscribimos una propuesta legislativa, una propuesta electoral con la cual salimos de cara a la sociedad y nosotros en lo único que vamos a ocupar nuestras energías es poner todo nuestro empeño para que los bonaerenses nos conozcan y sepan por qué vinimos a esta elección legislativa creemos que esta elección no es un balotaje, es mentira que hay que elegir entre blanco y negro cada uno de los ciudadanos tiene el derecho de elegir y se trata de nutrir al ámbito del Parlamento y a los ámbitos legislativos entonces nosotros queremos que conozcan a nuestros candidatos que sepan por qué estamos defendiéndolos todos en esta dicotomía de blanco-negro yo te puedo decir que quiero más balibuca en el Congreso de la Nación y menos Ocaña que ya tuvo la oportunidad de gestionar, de ser ministra le fue muy mal, nos hizo mucho daño a todos cuando en lugar de ocuparse de la cuestión de salud al estar al frente del Ministerio de Salud se ocupaba de otras cosas mientras tanto el dengue y la gripe de A se propagaba yo te puedo decir que quiero más María Eugenia Zamarrenio en lugar de Daniel Scioli quien también ya tuvo su oportunidad de dar todo lo que tenía que aportar en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador y la verdad que yo en lo personal no comparto que haya sido tan buena su gestión entonces de esto me parece que se trata nosotros de modo alguno vamos a modificar el rumbo que hemos tomado cuando le propusimos a la sociedad elegirnos gracias gracias